Y ya están los resultados. ¿Qué queremos ahora? Y por eso es que estamos buscando que la gente apoya al Plan C. Es llevar el incremento al salario mínimo por encima de la inflación a nivel constitucional. Para que nunca, nadie, jamás se atreva a dejar otra vez en la congeladora al salario mínimo. Dice que los superricos en este gobierno son más ricos todavía y los pobres siguen siendo los pobres. En este gobierno también les cumplió. Por eso nosotros lo que hemos propuesto, y aquí dejo los votos de Movimiento Ciudadano comprometidos. Tengo el compromiso con mi candidato y tengo el compromiso con mi dirigente. Espero que los pueda tener de Morena y del PRI y del PAN también. Para que votemos de una vez, está la iniciativa en el Congreso. Está la iniciativa de 40 horas para los trabajadores, y aumentar el salario mínimo, y además tenerle dos días de vacaciones, dos días para que puedan trabajar. Aquí están los votos de Movimiento Ciudadano. No tenemos que esperar a que lleguen a la elección. El presidente envió la iniciativa. Estamos listos. ¿Estamos listos? Yo quisiera plantear. El presidente López Obrador subió el salario mínimo gracias a nosotros. Es decir, gracias a los votos del PRI, el PAN, el PRD, y 35 votitos de Morena. Es decir, fue Salomón Chertoripsky con el apoyo de Miguel Ángel Mancera y Ricardo Becerra, quienes dieron una batalla cultural para romper la idea, para deshomologizar el salario mínimo de 2.000 precios. Si ustedes se acuerdan, si aumentaba el salario mínimo, ya sea el argumento de Banco de México y Hacienda, que es un argumento horror, si aumentaba el salario mínimo, entonces aumentaban las multas, aumentaban el pago de los créditos, eran 2.000 precios asociados al salario mínimo. Entonces, se dio una batalla para cambiar la Constitución y hacer esta deshomologación. Y fue una batalla cultural, porque lo que se planteó es que un aumento del salario mínimo no necesariamente provocaba inflación, que es exactamente lo que se ha probado. Pero eso no es lo más importante, gracias a nosotros y a Salomón, que está con nosotros. Como carácter de México, por cierto. Pero hay algo más importante. En México vivimos un apartheid. Hay 45% de los trabajadores formales que tienen salario garantizado, que tienen seguridad social, Infonavit, etc. Y 55% de los trabajadores que viven en un apartheid, que no tienen salario mínimo, que no tienen seguridad social, que no saben, muchos de ellos no saben si van a comer ese día un vendedor ambulante, si no venden lo suficiente. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere romper ese apartheid. Se requiere un solo sistema universal de formalización del trabajo y de salud para todos los trabajadores, que no sea contributivo, sino que se pague a partir de los impuestos. ¿Reconoces, Gaby, lo que dice Ceci? Claro que no te estoy buscando la verdad. Y una cosa muy importante. Cuando yo fui embajadora de Brasil, uno aprende siempre cuando compara, sale y compara y ve cosas. Ellos tenían el tema del aumento del salario mínimo siempre por encima de la inflación. Y llegó un momento que fue insostenible. Entonces, yo creo que el salario mínimo debe recuperarse constantemente. No sé si ponerlo en la Constitución de que siempre vaya arriba de la inflación, nos podemos arriesgar que en alguna crisis sea imposible pagarlo. Es una cosa que creo que tienen que reflexionar y tenemos que calcular y tenemos que revisar con los expertos. No sé si sea posible que la Cámara enfoque, pero hice un esfuerzo ahora. Bienvenidos amigos y amigas mexicanos. Este es su canal Bendita Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Serré y les comparto la videoinformación del día. Ya le escuchamos como Cecilia Soto, vocera de Xochitl Galvez, comenta que están en contra completamente del aumento al salario mínimo. Y aparte, pues, Javi Cuevas, vocera de la doctora Sheinbaum, y Ivonne Ortega, vocera de Álvarez Maínez. Ellos quieren, están a favor de la disminución de la jornada laboral a 40 horas y que se aumente el salario mínimo y que esté en la Constitución. Cecilia Soto dice abiertamente que eso no es posible. Y vean cómo piensan los panistas. Ella habla de que el 45, del 100% de los trabajadores del país, el 45%, pues, es cautivo, ¿no? Tienes tu salario fijo y el otro 55 son los informales. Ella dice, pues, es que en la informalidad se nos está yendo el dinero. No hay modo de cobrarles impuestos. El ISR, ella habla de que, explica que al amor no sabe si van a comer y todo, pero, pues, en realidad, igual en la informalidad, pues, hay gente que le va muy bien. Hay gente, la gente que se autoemplea. Pues, quien sale y vende por catálogo, quien hace mandaditos, quien cocina en su casa. O sea, hoy sí que todo el que chambea tiene derecho a tener dinero y eso es lo que los está matando a los panistas, que todo eso no tiene modo de cobrarles impuestos, no tiene modo de, hoy sí que, de vigilarlos, de detenerlos ahora sí que en el aro de la contribución. Y no solo, y no solo, esa es la prueba que están en contra de los problemas sociales, también en una, en un, en un foro, o sí, en un debate de ideas. Cecilia Soto habla abiertamente y es enfrentada de que están en contra de los programas sociales. Ahora sí que Arturo Ávila le pega una arrastrada y para mí se me hace increíble que a pocos días de las elecciones haya gente que defiende a Xochitl Galvez cuando todos a su alrededor piensan y están en contra de los programas sociales. Aquí les hemos traído infinidad de videos con pruebas. Aquí ni siquiera es que lo supongamos o lo que lo pensemos. Aquí, ahora sí que con evidencias se me hace de verdad increíble que la fachiza y apoye a una persona con estos, con estas ideas y con esto, con esto, lo poco que propone es ir en contra de todo lo que ganamos con el presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar. Sí, ya lo dejó muy claro ahorita. Ellos desprecian el tema de los programas sociales. Ya dijeron que para los niños no tendría que haber apoyos. La escucharon perfectamente bien. Otros programas creo que es importante para que la gente dé el salto y no lo necesite. Por ejemplo, programas de capacitación laboral, etcétera. O lo mismo para el caso de los estudiantes. Bueno, pues el de los adultos mayores ahora dicen que sí, pero cuando se votó en el Congreso lo votaron en contra. Ahora, las pensiones tienen que ser justas. Ahora que, por cierto, Luis, han hecho un desastre del tema de las pensiones con las mentiras que están acostumbrados a decir, lo único que estamos haciendo es algo bien sencillo. Lo que ellos le quitaron a los trabajadores en 1997, cuando un trabajador recibía el que ganaba 10 mil pesos, 10 mil pesos, y que después bajó hasta un 40%, se los vamos a regresar para que recuperen todo. Así de sencillo. Y hay que recordárselos porque luego se los olvida. Hoy lo tengo como una plataforma y como una propuesta. Yo quiero recordarte, Luis, una frase que va a quedar para la posteridad. De Xochitl Galvez, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Este es el desprecio que le tiene Xochitl Galvez a los adultos mayores. Ya lo escuchamos como les pegan una arrastrada. Cecilia Soto, quien ni las manos alcanza a meter. Hoy sí que por Arturo Ávila, morenista, y quien les dice nada más que la verdad. Ellos desprecian todo, absolutamente todo lo que sea en favor del pueblo. ¿Cuántas más evidencias quieren que les traigamos? ¿Cuánto más? La propia Xochitl Galvez, Urría, Vicente Fox, Cecilia Soto, y luego son los que ellos quieren y están en favor del pueblo. Cuando vemos que todas las medidas es en contra, no quieren, ellos son los que votaron en contra de la reducción de la jornada laboral, son los que no quieren que se meta el salario mínimo, PRI y PAN, son los que les duele terriblemente la pensión de adulto mayor. Bueno, y son los que estaban en contra del programa que instaura el presidente de jóvenes construyendo el futuro, que a ellos les llaman los ninis, ni trabajan, ni estudian, y ahora resulta que Xochitl Galvez quiere hasta apoyar a los jóvenes una beca. ¿Por qué miente la señora y además abran los ojos? No es un juego. Y como ella dice, efectivamente solo son dos proyectos. Regresar a los viejos tiempos del PRI y del PAN, o continuar con la cuarta transformación. Bueno, amigos y amigas, esta ha sido la videoinformación del día. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscribanse y compartan para que nos llegue a más gente. Nos vemos en una próxima. Chao.